Y cuando se quede vacío, tendrás una morena. Y te doy el crucedero. Tendrás una corona. Tendrás una corona. Una corona. Tendremos una corona. Tendrás una corona. Y cuando todo lo que el profeta dijo, está pasando exactamente como él lo dijo. No hay muchas cosas que le sorprendan a la novia porque Dios ya le ha contado. Muy contento de estar acá esta mañana. Dios lo bendiga. Se pueden sentar. Dios ha sido bueno conmigo. Hoy lo bendecido con usted. Quiero decirle feliz cumpleaños a Isaias. Parece como que me extrañamos. Ella tiene dos años. ¿Quién se acuerda cuando era pequeño más de visto? Y ahora está corriendo, hace que su mamá lo persiga por todas partes. Pero Dios es bueno para nosotros, es bueno para la salud que nos ha dado. Y creo que es un hermano Hugh Wilson esta mañana. Y aún puedo verlo sonreír y llorar. Y yo creo que es maravilloso hoy esta mañana. He es un hombre pobre. He's not living in pain. He's not having any struggles or troubles. ¿Es que es porque el hermano Hugh era un gran hermano? No, porque el hermano Hugh era un gran hermano. Y Dios era un tremendo Dios. Man, who would want to serve God when he could take all your sins upon himself? Y Dios era un Dios que pueda tomar todos sus pecados sobre el mismo. And wash us clean from all that guilt. Y de infiernos y toda esa culpa. I thought of him this morning. Brother Branham gave us a great nugget that's helped me through the years and I want to read it. El hermano Hugh nos dio un buen nugget que nos ha ayudado por estar en el siglo de él. He said in a sermon, he says, As long as the gospel is preached, these signs shall follow them that believe. And when that becomes a revelation, brother, you're near the kingdom then. On this rock I'll build my church and the gates of hell can't prevail against it. Sobre esta rola construiré mi iglesia y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Because the man or the woman that's ever been in the back desert alone like Moses was. Porque el hombre o la mujer que ha estado en la parte trasera del desierto como estuvo Moisés. And the revelation of God made manifest to him through the Holy Ghost. La revelación de Dios es una vez manifiesto a través del Espíritu Santo. There's nothing that can shake him. Y no hay nada que pueda moverle. He's just as solid and solid as he can be. Él es sencillamente tan solid y fuerte como él puede ser. Satan hates revelation. Satan hates revelation. He doesn't like it at all because it upsets his plans. No le gusta para nada porque le echa a perder su plan. Revelation is something that used to be a mystery. But God reveals it from his word. And it becomes a conviction to us. It makes us stronger. I don't believe what I believe because I read it. I believe what I believe because it's happening within me. No creo lo que creo porque está sucediendo dentro de mí. Revelation upsets Satan's plans. Who wants to upset his plans this morning? He's been trying to upset our plans for many years. Let's upset Satan's plans this morning. Satan would have us to have a bad life. Satan would have us to be divided. Let's proclaim a good life and unity. Let's proclaim the victory. Amen. Let's go to the book of Romans this morning. So good to have everyone here. Never had the world seen a people who would live by faith like this day. Right in the middle of the most godless age. An age that now mocks the word of God. You can't even say Jesus at a public school. Ni siquiera puede ser Jesús en una escuela pública. You can't say Jesus if you're an announcer on the television. No puede ser Jesús si eres un anunciador en la televisión. O perderías tu trabajo. If a young person at school talks about Jesus. Un hombre joven habla en la escuela acerca de Jesús. En nuestra nación lo estarían echando. It ought to be they should be expelled if they don't talk about Jesus. Ahora deberían ser echados si no hablásen de Jesús. It's all backwards. Todo al revés. But right in the middle of a backwards world. Pero en medio de un mundo que está al revés. God would bring a original word back to a people. Dios traería una palabra original de vuelta a su pueblo. And that original word would do something to those people. Y esa palabra original haría algo a ese pueblo. Y el mundo nunca había visto una cosa así. Let's start with the book of Romans, the first chapter. Comencemos con el libro de Romanos, el primer capítulo. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Pablo, el siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Que él había prometido ante sus profetas en las santas escrituras. Concerca de su hijo, nuestro señor Jesucristo, que era el del linaje de David, según la carne. Que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia y la fe en todas las naciones, por el amor de su nombre. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ahora, el siguiente verso es, para todos los que estén romanos. Digamos, para todos los que estén en Sweetwater. Para todos los que estén en toda parte de la tierra donde crean. Para todos los que estén en Sweetwater. Amados de Dios. Llamados a ser santos. Gracias y paz a vosotros. El Señor, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Primero, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. En el Evangelio de su Hijo. De que sin cesar, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios. Un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros alguno don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Padre Celestial. Te amamos esta mañana tanto. Te necesitamos, Señor. Señor, tú haces que el sol brille. Tú nos haces optimistas en nuestras batallas. Tú nos haces optimistas en nuestras batallas. Tú nos haces la victoria por Jesucristo. Y, Señor, sin ti fallaríamos. Pero tú prometiste que estarías en nosotros. Y creemos tus promesas. Señor, sabemos que no fallaremos. Pero cuéntanos más de los planos de la batalla, Señor. Dános de tu Espíritu esta mañana, Señor. Reveal a nosotros grandes cosas. Ayúdanos, Señor, contra esta carne pecaminosa. Ayúdanos a nuestras mentes, Señor, que son tan teñidas. Que nos deshacamos de nuestra mente antigua y tomemos tu mente. Y, Señor, podemos hacer eso con tu ayuda, Señor. Porque tú eres Señor y puedes hacer todas las cosas. Así que nos submetemos ante ti esta mañana. Y te pedimos que nos reveles tu verdad. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Se pueden sentar. Dios los bendiga. Hablando de la iglesia esta mañana. ¿Dónde estaríamos sin el mensaje del tiempo del fin? ¿Dónde estaríamos sin el mensaje del tiempo del fin? Me pregunto si Dios no hubiese enviado un profeta para revelar la Escritura a mi corazón. ¿Dónde estaría el mundo si yo tuviese el mensaje para comparar la fe con algo más? He encontrado incluso aquellos que no creen el mensaje. Comparan su fe con el mensaje. Y dicen, lo que ellos hacen no necesitamos hacerlo. La forma que ellos viven no es necesaria. Ellos siguen un hombre y nosotros no. Pero se da cuenta que los cristianos no se comparan con musulmanes. Nunca comparo mi vida con hindús. Porque los hindús y musulmanes no tienen lo que yo tengo. Así que, ¿qué nos cuenta eso esta mañana? Brother, sister, it tells us that we have something that is valuable. Hermano, hermano, nos cuenta que es algo que vale. Pero, ¿dónde estaríamos sin el mensaje? Estaríamos esta mañana intentando adivinar. Llegaríamos a conclusiones doctrinales solamente basadas en nuestras propias conclusiones. Y desafortunadamente y innecesariamente, muchos hacen esto hoy día. Estaríamos bloqueados espiritualmente. Pero la novia está bloqueada espiritualmente. No somos una gente confundida, somos una gente que está guiada. Amén. Y dicen, lo que usted cree es falso. Todo lo que puedo decir es esto. Que Dios prometió enviar a Malachi 4 y 5 y Él ha hecho. Malachi 4 y 5 y Él lo ha hecho. Justo antes de la segunda venida de Jesucristo. En la Santa Biblia, la Biblia lo promete. De enviar un hombre en el espíritu de Elías. Malachi 4 y 5 dice esto. It says, Behold, I will send you, Elijah the prophet. Y aquí yo te envío a Elías el profeta. Before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Antes de la venida grande y terrible del Señor. Y Él lo ha hecho. That's why I believe in a prophet's message. Por eso yo creo en el mensaje del profeta. Y la Biblia dice que ese mensaje. Would turn the hearts of us children back to the original fathers. Otherwise God would smite the earth with a curse. De otra manera Dios golpearía la tierra con una maldición. You'll find that in the book of Malachi. Ustedes encuentran eso en el libro de Malachi. Y esa maldición y esa sequía. Would not be of bread or of wine. No sería de pan o de vino. It would be a famine for the hearing of the word. Everybody has the same Bible as we do. Todos tienen la misma Biblia que nosotros. But there is a spiritual famine going on. Pero hay una sequía espiritual que está avanzando. And it's obvious, although they can read it and physically hear it. Aunque pueden oírla y físicamente escucharla. They are not hearing what the Spirit says unto the church. No están escuchando lo que el Espíritu dice a las iglesias. And in the days of Jesus. En los días de Jesús. If they would have heard what the Spirit said in that day. If they would have heard what the Spirit said in that day. They wouldn't have crucified Jesus. No hubiesen crucificado a Jesús. But they also could not hear. Pero tampoco pudieron oír. Aren't you glad for eyes to see and ears to hear? ¿No están contentos por los dios para ver, para escuchar y ojos para ver? Because when you see the scripture. Pero cuando ves la escritura. Something bubbles up within your soul. Algo se levanta dentro de su alma. And it creates a wonderful life. Crea una vida maravillosa. Brother Branham says in Sixfold Purpose of Gabriel's visitation. Dice la visitación de Gabriel. Dice el mensaje del fin revelará la última de la iglesia. Glory. There you are. Oh my. It shakes me to think of it. Glory. Ahí estás. Me hace temblar pensar de esto. The mystery. The things that the world bats their eyes and says it's nonsense. El misterio. Las cosas que el mundo no ve y dice no tiene sentido. The mystery of who Jesus Christ was. El misterio de quien fue Jesucristo. No una tercera persona. No la segunda persona. No la tercera persona. Pero la persona de Dios. Todos estos misterios de Dios serán revelados. Porque está escrito acá en este libro. Y ser revelado a la última generación del tiempo del fin. Nuestras vidas son un producto de esa revelación del tiempo del fin. Sin esta revelación yo no sé dónde estaría. Pero si le gustaría saber dónde solía estar. Puedes preguntarle a mi hermano Joe. Pero estoy más feliz de donde estoy ahora. De donde estaba entonces. ¿Qué puede decir amen a eso? Otra vez el evangelismo del tiempo del fin. El mensaje del tiempo del fin y el mensajero deberían encontrarse con condiciones del tiempo del fin. ¿No cree usted eso? Este mensaje no podría haber sido predicado hace cuarenta años. No, el mensaje del tiempo del fin y el mensajero deberían encontrarse. Si entonces lo hubiesen tenido probablemente no hubiese funcionado. ¿Podríamos predicar el mensaje del fin y el mensajero deberían encontrarse? Porque sería el día incorrecto, no funcionaría. ¿Podría Pentecostés recibir este mensaje? No, porque estaban peleando sobre el bautismo y hablando en lenguas. Pero la revelación de la verdad se movió en cosas más profundas. Y algunos de nosotros solíamos hacer parte de la iglesia de Pentecostal. Nunca nos paramos cuando nos movíamos con esto hacia adelante. Amén. Pero tiene que estar con condiciones del tiempo del fin. Se convertido y cree las señales del evangelio. Ese es el mensaje de hoy día. Lave sus almas en la sangre del cordero y crea el evangelio. Que las señales del tiempo del fin están aquí. Que la simiente del evangelio ha tomado lugar aquí. ¿Cuál es la simiente del evangelio? La palabra hablada fue la simiente original. Ahora toma un hombre y una mujer para que se junten, para que tengan un bebé. Pero en la mente de Dios, la simiente original fue la palabra hablada. Y un día Dios dijo, que se haga la luz. Y había luz. Que hayan pescados, que hayan antílopes. Estoy queriendo cosas. Y la palabra hablada produjo el primer hijo. Porque Dios estaba sentida solo y produjo a Adán. Entonces, evidentemente que Adán estaba solo y produjo a Eva. Y tomó de la costilla a Adán y hizo a Eva. Amén. Es perfecto. Dios siempre es perfecto. Y yo creo en la Biblia. Hace 26 años recibí el llamado. Y el llamado fue, sal de ella, mi hijo. Estaba soltero entonces. Vivía aquí por un tiempo, después acá por otro tiempo. Siempre creí en Dios. Pero la vida que la gente me vivía vivir, era una vida en iniquidad. Pero un día escuché un llamado. Y Dios nunca nos dio un mapa completo en cómo vivir. Él simplemente nos ilumina un paso a la vez. Struggle por struggle. Problema por problema. Battle por batalla. Salimos de ese barro. Como esa gran canción dice. Él me sacó del barro su negocio. Y me puso mis pies en una roca para estar. Él pone una canción en mi corazón hoy. Él pone una canción de alabanza, aleluya. Él nos hace feliz cuando no hay razón para estarlo. Estoy siempre tan asustado de que la gente nos va a mirar y va a creer que estamos locos. A veces creo que lo estamos. Locos con la palabra, pero no contra Dios. Él nos quiere que estemos felices. ¿Amén? Ahora no puedo hablar por nadie más. Pero en mi vida yo era como una oveja sin un guía. Estaba haciendo carrera de un lado para otro con todo tipo de vientos emocionales. Y muchos de nosotros experimentamos las mismas cosas. Y así es que no es como una forma de vivir. Donde no sabes lo que crees de día a día. Usted no puede mantener una relación con nadie. No puede apenas llevarte contigo mismo bien. ¿Qué forma más miserable de vivir? El libro de Efesios, el segundo capítulo. Porque Dios no nos va a dejar seguir en esa condición. No es su voluntad. Porque Él es muy rico. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó. ¿Cómo llegué a este mensaje? ¿Cómo llegué a este mensaje? ¿Cómo llegué a este mensaje? Nos fuimos engañados para llegar acá. Nos fuimos amados para llegar aquí. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por eso este mensaje es incluso si una persona es un pecador. Ellos pueden sentir ese habillamiento sucediendo incluso en su presente condición. Porque el mensaje de la hora es la misma expresión de Dios que trajo a Jesucristo al Calvario. Y justamente con Él nos resucitó. Ahora la palabra hablada hace esto. Y verso 6. Y nos ha elevado juntos y nos ha hecho sentarnos juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero hermano Tom, no soy buen suficiente para estar en lugares celestiales. Eso está bien. Él nos saca del lodo cenagoso y nos pone en lugares celestiales. Si Dios nos pone en el mejor restaurante en todo el mundo. ¿Quién no comería? ¿Quién no comería? Si sea que me sienta que lo merezca o no, comería. Verso 7. Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros de la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No era simplemente amable. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mi relación o su relación con Jesucristo no fue un engaño o una maldición. Brother Josias es el don de Dios. Amén. Amén. For by grace you're saved through faith and that not of yourselves, it is the gift of God. Porque por gracia sois salvados y no por ti, sino que es la gracia de Dios. Así que esta mañana apunto hacia la dirección. ¿Y cuál es esa dirección en la que todos los cristianos vienen? Aquellos que van a ser verdaderamente exitosos. Aquellos que van a ser verdaderamente exitosos. What is it that they come to that makes them successful? ¿Qué es eso que lo hace ser exitosos? And I want to title it this morning, being established. Quiero titularlo esta mañana, siendo establecidos. Being established. Siendo establecidos. Amen. Wouldn't you like to be on a ship so big No quisiera estar en un barco tan grande Que no importa la tormenta, la situación Simplemente te sientas en la cabina y disfrutas la... Hay solamente un barco que conozco, el barco de Sion, que era eso. Salmo 40, versículo 2, dice esto. He brought me up also out of a horrible pit Out of the miry clay and set my feet upon a rock And established my goings Y me hizo sacar del pozo de la desesperación Y del dodo cenagoso Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos He has put a new song in my mouth Even praise unto our God Many shall see it and fear and shall trust in the Lord Puso luego mi boca cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová Oh Señor, oro que mi vida haga que alguien sirva a Jesús Either because I'm so horrible or because I'm so good Porque soy tan horrible o porque soy tan bueno But I pray my life would want them to turn their lives over to Jesus Pero quisiera que mi vida pudiera hacer que sus vidas pudieran tornar a Jesús But even before our goings could be established No, before our goings could be established Pero antes de que nosotros podamos estar establecidos Turn to Proverbs 16, 2 Something else needed to be established first All the ways of a man are clean in his own eyes Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión Pero el Señor pesa los espíritus Commit thy works unto the Lord Encomiteth a Jehová tus obras And thy thoughts shall be established Y tus pensamientos serán afirmados Your works create thoughts, by the way Las palabras crean pensamientos Commit your works unto the Lord The things you do Commiteth sus obras al Señor And our thoughts shall be established Y sus pensamientos serán establecidos If we're about mischief Our thoughts will be mischievous Si estamos leyendo obras malas Nuestros pensamientos serán malos If we're about serving others Estamos sirviendo a otros That's where your thoughts will begin to be established Si sus pensamientos serán afirmados If your thoughts are in football Si sus pensamientos están en fútbol That's where your thoughts get established Ahí es donde sus pensamientos serán establecidos But we don't want to just commit our thoughts On Thursdays and Saturdays Pero no queremos solamente encomendar Los pensamientos en los días miércoles y sábados But there would be an end time people Pero habrá una gente del tiempo del fin They'd actually commit their whole life And all their thoughts unto God and his word Encomendarán todos sus pensamientos Y toda su vida a la palabra y a Dios I love how the prophet of God has taught us Y amos lo que el profeta de Dios nos ha enseñado That most natural things type spiritual things So I looked on the internet About businesses that start up Así que miré en internet Acerca de los negocios que comienzan And in this natural life We see a lot of businesses starting up Y en la vida natural Muchos negocios comenzando And some succeed But so many fail Y algunos tienen éxito Pero tantos, tantos fallan We see a lot of people starting to serve God Mucha gente intentando servir a Dios And some succeed Y algunos tienen éxito But so many fail Pero tantos fallan They do not attain to the joy Of the bride Ellos no tienen el gozo de la novia They don't attain to the revelation That the bride is attained to Ellos no tienen la revelación Que la novia obtiene Well in a natural business The reason for failures En los negocios naturales El motivo por el error The first one was poor management El primero es mal manejo That means that they had a failure To utilize what was available to them Eso significa que tienen un error A utilizar lo que tenían disponible para ellos They had the pieces on the chess board Ellos tenían las piezas En la mesa del ejerés But they couldn't manage The queen and the castle And the bishop together Pero no podían manejar La reina y el castillo Y la roca juntas They had a lack of understanding Tenían una falta de entendimiento Of their own weaknesses De sus propias debilidades And not understanding The need for counsel Y no teniendo el entendimiento De la necesidad De tener consejo And we live in a world That does not want counsel Y vivimos en un mundo Que no quiere consejos Y vivimos en un mundo Y vivimos en un mundo That is in desperate need of counsel Está en desesperada necesidad de consejo The second reason That most businesses 78% or more Fail La segunda razón 78% Por la que fallan Is insufficient capital Es un capital insuficiente It's a failure To understand the cost Es un error De entender el costo And they fail Even before they have a chance To succeed Y ellos erran Incluso van a tener Una oportunidad De poder tener éxito You know The bible says this La biblia dice esto If a king wants to go out To war Si un rey Quiere salir a la guerra First he must consider The size of his army Primero tiene que conseguir El porte de su armada How much swords And chariots Cuantas cantidad De espadas Y caballos And siege Implements Y todos los implementos Necesarios To see if he can succeed Or not And so many people In Christianity Mucha gente En la cristiandad They go into it With wrong expectations Y ellos salen Con las expectaciones malas They want to jump To the To the Dessert Before they eat The vegetables Ellos quieren llegar Al postre Antes de comerse Los vegetales They don't want To just slowly Build a business Quieren construir El negocio lentamente So they spend money As though they are Established Y gastan dinero Como si estuviesen Establecidos The third thing That business Has failed because La tercera cosa Por la que Los negocios fallan Is location Location And location Es ubicación Ubicación Y ubicación Escuchen a Mateo 7 And 26 Escuchen a Mateo 7 Y 27 And everyone That hear These sayings Of mine And doeth them Not Shall be likened Unto a foolish Man Which built His house Upon the sand And you can't Build a mechanic Shop in some Obscure Mountain trail And expect it To succeed And you cannot Build an established Christian life Without Being around The people of God Without studying The word of God Without establishing Yourself In the present day Truth And the rain Descended And the floods Came And the winds Blew And beat Upon that house And it fell And great Was the fall Of it Why did that house Fall Because it was Built in the wrong Place My location Was Rome Brother Ed Where was yours Some people's Location Was the local Tavern How did that Work There is no Other place But in Christ Jesus To build Your business Another reason Why so many Businesses Fail And it's Amazing to me How this Lines up With Christianity It's a lack Of planning It's critical For all businesses To have a business Plan And what is our Plan It starts out With this Repent And be baptized In the name Of the Lord Jesus Christ And you shall Receive the gift Of the Holy Ghost And if we don't Follow that plan That must mean We'll follow Some other plan Eso debe significar Que seguimos Otro plan And in this Business It has to be done God's way Tiene que ser Hecho De la forma De Dios If a man Is a captain Of a ship Si un hombre Es un capitán De su barco And all his sailors Have their own plans Y todos los marineros Tienen sus propios planes Their own way Of doing things Y el capitán De la forma De hacer las cosas Y el capitán Dice presione El botón rojo But the sailors Say my dad Liked to press The orange button Y los marineros Dicen a mi papá Le gusta presionar El botón naranjo You have chaos Esto tiene caos That's why God in the early church Por eso que Dios En la iglesia temprana Through his servants The prophets And the apostles And the disciples A través de los sirvientes Los profetas Y los discípulos Was always trying To bring the churches To a unity Of the faith Estaban siempre Intentando Traer a la iglesia Una unidad De la fe That's why On the day Of Pentecost Por eso Que en el día De Pentecostés About three thousand People were baptized The same way Alrededor de trescientas Personas Fueron bautizadas De la misma manera So that there would be A unity of the faith Para que hubiese Una unidad De la fe They had all Taken on the name Of the Lord Jesus Christ Todos tomando Delante del Señor De Jesucristo They were identified With that name Estaban identificados Con ese nombre Proverbs 29.18 See because Without planning People will fail In business Porque sin planes La gente fallará En negocios And to succeed In Christianity To be established Para tener éxito La vida cristiana Para ser establecidos Where there is no vision The people perish Sin profecía El pueblo se desenfrena But he that keepeth The law Happiest he Más el que guarda La ley Es bienaventurado We all need A vision Of Christianity Todos necesitamos Una vida Una vida cristiana Una visión We can't make Our own vision No podemos Crear nuestra propia visión You can't use Someone else's vision Usted no puede Usar la visión De alguien más There is a way To get your Own vision Hay una forma En que usted Obtenga su propia visión That is to sink Your life In Jesus Christ Call on his name Day and night And he will reveal The path He wants you to walk And if that means I'm in a cult Don't try to get me out of it Because I'm having A happy time in it People use words wrongly One day they heard The apostle Paul Preaching And those religious Leaders said He is the leader Of a cult That's in the bible Another time The apostle Paul And the disciple John Were praying for people And many people Were healed And then they called Paul a God That's no way To run a business That's a lack Of vision Finally there's Another reason That businesses Fail There's actually Two of them It's called Over expansion And I put it Into my own words A confusion By business owners When they confuse Success When they confuse Success With how fast They can expand Their business Con cuan rápido Pueden expandir Su negocio And many businesses Take on orders That are too large For them And many businesses Tienen órdenes Que son muy grandes Para ellos Or they build Buildings That are way too big For them Or they spend All their money On one part Of the business Because they want To expand So is it In Christianity You cannot jump From being a sinner To being a preacher You cannot jump From being Not established To just simply Take a step And be established To tomar un paso Y estar establecido There's a process Of getting established First There's a process Of getting established First And many people In Christianity And many people In Christianity Suffer from Over expansion Syndrome Within just a mere Few weeks Many new Christians Know more than everyone But when you're Really coming to Christ You feel like You almost know nothing That's a good place To be Because then The word will fill Your heart With revelation And vision Because then The word will fill Your heart With revelation And vision Isaiah 28 And 29 Isaiah 28 9 Whom shall he teach Knowledge Whom shall he teach Knowledge Whom shall he make To understand Doctrine 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 is teaching The doctrine Is teaching Them that are Weigned From the milk A los destetados And drawn From the breast And drawn From the breast That's who he teaches Real doctrine to He does not teach Deep doctrine He does not teach Deep doctrine To Christians Who are still smoking And drinking And doing drugs A cristianos Who are still Fumando Y bebiendo Y haciendo drogas Cristianos Who are still Confused about If they should Pay tithes Or not Or where They should pay Pagar El diezmo O no O a quien Le deberían pagar Or if they should Go to church Or not If church Is necessary Or not God does not Teach deep doctrine To those people Not in that condition God never wants us To remain in that condition For Over expansion People try to learn Too much Too quick La gente Quiere aprender Demasiado En muy poco Tiempo The scripture Dice esto For precept Must be upon Precept Porque mandamiento Tras mandamiento Precept upon Precept Mandamiento Sobre mandato Line upon line Reglón Tras reglón Line upon line Línea Sobre línea Here a little Un poquito Un poquito Un poquito Allí Otro poquito Allá La verdadera vida Cristiana Es un proceso De paso a paso Estar establecido Parece algo feliz Para aquellos Que se dan vuelta A Dios Mucha gente Se establece Muy rápido Cuando llegan Su pensamiento Su fuerza Sus pasiones And when they Turn their Religion Over To God Many have The wrong Religion And they Cannot get Established In Jesus They get Established In a church But not In Jesus To have A Christian Business Un negocio Cristiano The religion Has to go And the Christianity Has to be Received Proverbs 24 3 Do young Men have Wisdom Usually It's hard Enough For old Men And in Getting Established We have To be On guard Against The wisdom Of the world The wisdom Of the Carnal Mind The wisdom We're talking About this Morning Is from God Through wisdom Is an House Building And by Understanding It is Established When someone Is When someone Actually Understands The doctrine That they Teach You don't Get Shook By every Wind Of Doctrine You were Not Moved To the Left And to The Right But if God Has revealed To you The Correct Doctrine You stand On that Doctrine I had A great Friend Of mine And after She got Married She adopted Two children And when Those two Children Come into Her House They were Wild Like Storms They were So out Of line They were They were So crazy And my friend Linda said To me She says Tom I don't Think I can Do this I always wanted Children But I don't Think I can Do this Tom No creo Que pueda Hacer Esto Siempre He 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 No I Said Linda Did you have A plan To raise These Children She says Yes I did I said Did you believe Your plan was Correct Yes I did I still do I said Then just do The plan And slowly What Linda knew And slowly What Linda knew Began to mold And shape Those children And she brought Those children Out of chaos Into order They're now Both grown up One of them Is trying to become A Navy SEAL The other young lady I believe Is in music In college And it's because Linda needed To have faith In the plan Of parenting In the plan Para tener Los hijos We must have Faith in God's plan We don't need To tinker With it We don't need To change God's plan We don't need To fight About God's plan We just need To obey We don't need To understand At the moment We don't need To understand At the moment I do not understand How the electricity Comes on No entiendo Cómo la electricidad Prende las cosas But if someone Says please turn The light on As soon as I understand It I'll turn it on For you Well we'd be in the darkness Forever O estaremos In la oscuridad Para siempre But I have faith That it works Pero tengo fe Que eso funciona I have faith That this works Tengo fe Que esto funciona If God said He'd send Elijah I have faith He'd do it Tengo fe Que él lo hará If God says Be baptized In the name Of the rose Of sharing Si Dios dice Baptízese En el nombre De la rosa De Sarón I'd have faith To do it Tengo fe Para hacerlo If he said Be baptized In the name Of the Lord Jesus Christ I'd have faith To do it Tengo fe Para hacerlo Through wisdom A house is built And by understanding It is established Con sabiduría Se edificará La casa Y con prudencia Se firmará And by knowledge Shall the chambers Be filled With all precious And pleasant riches Y conciencia Se llenarán Las cámaras De todo bien Preciado Y agradable A wise man Is strong El hombre sabio Es fuerte Yea a man Of knowledge Increases Strength Y de pujante Vigor El hombre docto Well men Of knowledge Are usually Pretty old Un hombre Con su mente Es muy anciano So it's not Physical strength Así que no es Fuerza física It is strength In what he believes Fuerza Lo que él cree Strength In where he stands Fuerza Donde él se para I saw on the internet A little saying Un pequeño Dicho It said People who succeed Decía La gente que tiene éxito Always edify Siempre se edifican Construyen Always encourage Siempre alientan And those who fail Aquellos que fallan Always whine Siempre se quejan Siempre se molestan Siempre se molestan Y siempre son negativos Y dije Eso es muy muy bueno Porque incluso Cuando nuestro Señor Jesús Estaba en la cruz And in his flesh En su carne He said Father If it's possible Let this cup pass from me Dijo Padre Si es posible Permite que esto pase de mi Esta cup pase de mi Para probar que era el Dios Todopoderoso He looked to the word Él miró a la palabra He said Nevertheless Dijo Whatever your will is for me I'll do it Sea lo que sea Tu voluntad Para mí Yo lo haré Why did he do that ¿Por qué hizo eso? Because he was established He was a success Él era un éxito And I know He was God Yo lo sé Él era Dios But he become man for us So that we could follow His footsteps And we could be established As he showed us How to get established Jesus even healed Jesus incluso sanó One of the men Who was arresting him Uno de los hombres Que lo estaba arrestando That's an established person Eso es una persona establecida If we want to destroy Those who we disagree with Si queremos destruir Aquellos que no están En acuerdo con nosotros It's not the path That Jesus gave us Ese no es el camino Que Jesús nos dio If we want to follow The ways of the world Si queremos seguir La manera del mundo Because we'll be more popular Porque ser más populares That couldn't be The plan of Jesus Eso no podría ser El plan de Jesús That we would never Get established If we mirror the world Nunca estaríamos establecidos Si especiamos el mundo But it's when we give up The world Pero cuando nos rendimos Del mundo First we give up The thoughts Primero nos rendimos De esos pensamientos Then he shines his light So we can see Which way to go Entonces alumbra su luz Para ver en qué camino ir Now Satan seeks to destroy Y ahora Satan intenta destruir Our attempts to come to The unity of the faith Nuestros intentos De venir a la unidad De la fe Our attempts Nuestros intentos To come to the full Revelation of the hour De llegar a la total Revelación de la hora Oh as a minister of God Como minister de Dios I know who has the revelation And who doesn't Those with the revelation Become established As long as that revelation Is mixed with Charity Paul says though I have the revelation In the faith To move mountains Pablo dijo Que tenga la revelación Y la fe Para mover montañas Pero si no tengo caridad O amor No vale nada Para mí Pero Satan Quiere detener Nuestro intento To share the gospel With our loved ones Compartir el evangelio Con los que amamos I'd much rather Deal with people In a different country Than to deal with The people Who helped raise me Because it's hard For people To see by vision That this word Will be true Que esta palabra Es la verdad No matter who says it No importa que lo diga The word will always be true La palabra siempre será verdad Oh God help us Oh que Dios nos ayude And I have found in life Y encontrado en la vida Some will never partake In this Christianity Alguien nunca es parte De esta cristianidad Because the cost Of being a real christian Is too much Porque el cost De ser un verdadero cristiano Es muy alto Like the woman Who had committed adultery Against her husband Pero la mujer Que había cometido adultery Le dio a su esposo Brother Branham says You have to tell your You have to tell your Your husband Y la madre baja Usted tiene que contarle A su esposo She said That would break up My family Eso rompería A mi familia He said Your family's already broke up Su familia está rota Y then He had a vision Tuve una visión He says Has your husband Got dark hair Su esposo Tiene pelo oscuro Drives a yellow car Or whatever Manezco un auto amarillo Lo que sea Yes Well he's got the same thing To confess to you Él tiene lo mismo Que confesarle a usted And when the truth Came out Cuando la verdad salió The truth Healed The problem La verdad Sanó el problema The truth Makes people Get established La verdad Hace que la gente Se establezca But if I do the truth There will be A lot of trouble Pero si hago la verdad Habrá muchos problemas If you don't do the truth That's why you're having trouble Si usted no hace la verdad Es por eso que tiene problemas If we don't love the brethren As Christ loved us Si nos amamos a los hermanos Como Dios nos amó It's one of the reasons Why we're having trouble If we don't do the simple things Of the gospel Si no hacemos las sencillas cosas Of the evangelio We are not established Estamos establecidos I've got family Tengo familia Who do not pay their tithes Who do not pay their tithes Because they make too much money Porque ellos hacen mucho dinero I said Do you mean If you only made a little bit You could pay your tithes Oh I love God though Well if you love God You'll do his word Oh amo a Dios Si usted amase a Dios Usted haría su obra Oh well They're looking for a place To escape You can't get established that way Usted no puede establecerse De esa manera God help us to know better Cristians are to pay tithes At the church They attend Cristians are to be At their post of duty Cristians are to be That's how you get Established in church Cristians support Their local work We support brother Samson Out in India Ayudamos al hermano Samson En India And he pastors a whole church And that's the program of God That's how Samson Will get established If he continues to establish His people If he continues to establish His people We'll help him Every way we can And that's how it actually works God help us Que Dios nos ayude Smyrna in church age The prophet of God said The word Smyrna Means bitter La palabra Smyrna Significa amargo I'm not talking about Any individual I'm talking about A whole age No hablo de ningún individuo Hablo de la edad completa Being derived From the word myrrh Derivado de la palabra Myrrh 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 Was used in embalming The dead Fue usado Como un bálsamo Para la muerte Thus we have A twofold significance Found in the name Of this age Para que tengamos Dos significados En el nombre De esta edad It was a bitter age Filled with death Fue una edad amarga Llena con muerte Two vines Within the framework Of the church Dos Vives del mismo Cuadro de la iglesia Were drifting Further apart With an increased Bitterness Toward the true vine On the part Of the false vine Estaban apartándose Una de la otra Con una amargura Que incrementaba Aparte de la vid Verdadera De la falsa Death was not only The seed of the false vine La muerte No solamente La simiente De la vid falsa But even In the true vine Pero incluso En la vid verdadera There was a creeping Paralysis And impotence Había una impotencia Y una parálisis Because they had Already drifted Porque ya se habían Partido From the Unadulterated Truth De la verdad Inadulterada The whole Church world Is not Established No está establecido Because they Drifted Porque ellos Se apartaron From the precepts Of the holy scripture Preceptos de la santa Escritura So God Who is rich In mercy Asi que Dios Que era rico En misericordia Sends along A messenger Manda un mensajero In this case A prophet Este profeta To realign The people Back to God's Holy word Para realignar A la gente De vuelta Con la santa Escritura So their thoughts Would be established Their works Would be established And finally They would be established In the faith And that is What's happening In the end time Y eso es lo que Está pasando En el tiempo del fin But at the same time Pero al mismo tiempo The false vine Is drifting Further and further Away from the truth La vid falsa Se está apartando Más y más De la verdad Where professing Christians Are afraid Of the supernatural Hay cristianos Que están asustados De lo supernatural Professing Christians Don't believe In prophets Cristianos Que no creen En profetas Cristianos Don't believe The whole bible Is inspired Cristianos Don't believe In saying amen At church Or taking communion Cristianos Que no creen In decir amen A la iglesia Y tomar santa cena Cristianos No creen In tithes Or works Anymore Cristianos Que no creen En diezmos O en obras Y o no más How far They've drifted From the original And that's why They're not Established And when the winds Come And the rains Come Their house Falls over During hard times Many marriages Fail When during hard times They should run To church But they're not Established In the truth Of that And I pray It's not because Of our bad examples We are being Watched Everything we do How we treat One another Is being watched Oh I know The saying Amen sermon But it is The truth Whether we show Joy or sorrow Is being watched Whether we see This glass Half empty Or half full Is being watched Because the world Sees something About the bride That they hunger And thirst for When I saw Sister Mary Duarte I wanted What she wanted Because when The winds blew And the rains came And her pocket book Was empty She was still singing She was still singing She was established Now that doesn't mean Sister Mary and I Agree all the time Agreeing perfectly Has very little To do with being Established That we love One another In spite of Our differences If everyone Has to be Exactly like us We would never Be established Because if you have Two different people You have two different ways A creeping paralysis And impotence Because they had Already drifted From the unadulterated Truth Una parálisis Y una impotencia Porque ya se habían Apartado De la verdad No alterada Of the first Few years After Pentecost Listen now And no true believer Is any stronger And spiritually healthy And alive Than his knowledge Of and adherence To the pure Word of God Y ningún verdadero creyente Es más fuerte Espiritualmente Y saludablemente Que viva el conocimiento Y la tenencia De la palabra pura De Dios But I have a reason Why I'm not fulfilling The word No true believers Any stronger Or spiritually healthy No hay verdadero creyente O más fuerte And alive Y que esté vivo They're not even alive If they don't believe God Ni siquiera están vivos Si no creen en Dios Then his knowledge Of and adherence To the pure Word of God Que su conocimiento Y la adherencia A la palabra pura De Dios As seen by the Multitudes of examples In the Old Testament Como es visto Por la multitud De ejemplos En el Antiguo Testamento Organization Was growing apace La organización Estaba creciendo Confirming And augmenting The death Of the membership Confirmando Y aumentando La muerte De la membresía For Holy Ghost Leadership Was deposed Porque el liderazgo Del Espíritu Santo Fue puesto de lado And the word Was replaced By creeds Y la palabra Fue reemplazada Por creeds Dogmas And man made Ritual Dogmas Y rituales De hombre I know all About creeds In order for me To be an altar boy I had to recite Four different creeds I believe The apostles creeds All the different creeds The church I grew up in Was filled with Traditions And creeds And dogmas I didn't know why But I received A beautiful candle One day Another time In a very beautiful Jewelry box I received This beautiful rosary Recibí este rosary Muy hermoso Little did I know Pero no sabía It was not in the Bible Que no estaba En la Biblia I was establishing Myself Upon the Church of Rome Me estaba estableciendo Sobre la iglesia De Roma Thinking I was doing God a favor Pensando que Le estaba haciendo Un favor a Dios Persiguiendo La verdadera iglesia Because I thought I was defending God Porque pensé Que estaba defendiendo A Dios But I found that When I got to college Pero me di cuenta Cuando llegué a la universidad La iglesia romana No estaba establecida Brother Ed It couldn't keep me From sin No me podía Dejar sin pecar It couldn't keep me From losing My convictions No me podría Dejar sin perder Mis convicciones Dead saints Have no power La muerte No tiene poder La que se llama La trinidad santa No solamente No me ayudó A estar establecido It was of the devil Era del diablo Era del diablo Era del diablo I thought Of the devil Y pensé del diablo Of the devil Del diablo Hear oh Israel The Lord your God Is one Escuche oh Israel Dios Vuestro Dios Or it's pagan Or you can never be established In the faith And I'm satisfied That God was above us God was with us In Christ Jesus Now God is in us In the Holy Ghost No tres dioses One God Un Dios In three offices In three offices One single God With one single personality Un solo Dios Un solo Dios Con una sola personalidad Él se manifestó En cientos de formas distintas Él era el sonido En este árbol Que pasaba Él era este sonido En el árbol Que se quemaba Él era el pilar de fuego Sobre Pablo Él fue el pilar de fuego Que mantenía A los egipcios De los israelíes Él estaba con ese pequeño hombre Caminando por la jornada Por el borde De la playa del Jordán Y ahora es el mismo Dios Dentro de usted Dentro de mí No creo de esa manera Entonces nunca podremos Tener lo que Él nos dijo Que pudiéramos tener Para estar espiritualmente Establecido Debemos creer toda la palabra Entonces lo sobrenatural viene Sin estar establecido De acuerdo al plan de Dios Hay una certeza De error, frustración y miedo Y eso no es lo que Dios Ha planeado para nosotros I hate hearing people Talk about how horrible Things are Odio cuando la gente Habla de cuando horrible Son las cosas Porque siento que las cosas Se mejoran para mí I hate being told That it won't work Odio cuando me dicen Que no funcionará Porque él dijo Que funcionará Don't let anyone Tell you Who you are With Jesus Unless it's Jesus himself Amen Because you and Jesus With a relationship Together He will bring you To a Established place Amen Musicians come on up The Bible says I have good thoughts Towards you La Biblia dice Que tengo buenos pensamientos Para ti Romans 1 and 11 Romanos 1 and 11 Paul the apostle Who I believe Was a gift To the church Of Rome Pablo el apóstol Que creo que fue Un dado De la iglesia De Roma He says For I long to see you Él dice Porque Romans 1 and 11 Porque deseo veros That I might impart Unto you Some spiritual gift Para comunicaros Algún don espiritual To the end That you may be Established Para que a fin Seas confirmados And what does Our Bible say ¿Y qué dice la Biblia? Receive a prophet In the name of a prophet Decía el profeta En el nombre del profeta And you receive A prophet's reward Y tú recibes Un premio de profeta And the prophet Of God taught us Y el profeta Dios nos enseñó That the prophet's reward Was that message That he'd bring Que el regalo De ese profeta Fue el mensaje Que trajo If they believe Noah's message The prophet's reward Would be Entonces el premio Del profeta sería Getting into the ark Entrar a esa arca If they receive The word of Moses Ellos reciben La palabra de Moisés The prophet Moses' reward Would be El premio De Moisés sería Coming out of Egypt Into the promised land Salir fuera de Egipto Hacia la tierra prometida And when we receive All of Jesus Cuando recibimos a Jesús Who is the king Of the prophets Y es el rey De los profetas Then the prophet's reward Would be Entonces el premio Del profeta sería The whole thing Todas las cosas We'll walk on streets Of gold one day Haríamos en calles De oro un día We'll overcome Our struggles This way Pensaremos Los problemas De esta manera That is that I may be comforted Together with you Romans 1 and 12 By the mutual faith Both of you And me Well I don't believe Like you Then somebody Better get desperate Either you Or me Or both of us Alguien mejor Que se desespere O sea Tú O yo O los dos Juntos Oh If the man Who was healed By Jesus When he was arresting Jesus Would say That man Put my ear Back on my face And if he'd have Sought out Peter Or John Or Philip Who was that man And Philip would say Come on over here I want to Speak to you I believe his name Was Malchus Wasn't it He'd say Malchus If you're willing To receive Forgiveness You can be born again Well who do I need Forgiveness from The one that you Arrested If Malchus Would have faith To believe that I believe repentance And the new birth Would be given to him Because God Is rich in mercy He's not willing That any perish He wants that All come to repentance Amen God intended This church To be a powerful church A glorious church A church that The whole world Could look upon As a bride of Christ Well expected And espoused To live in such An atmosphere And conduct Itself in such A way That God Will be proud Of this church To present it To Christ At the coming Of the Lord Cuando el Señor Venga It should live In that Characteristic In the church Debería vivir En la característica En la iglesia And it should be Living that way Y debería Vivirse de esa manera But we find Many times With good intentions But we find Many times With good intentions People are trying To make themselves Act like Christians Well they're trying To say I'm thus And I'm thus And I must Live this way And I must live This way Now the church Could only not Look at it That way God never intended Christianity To be governed By denominations Nor by creeds If God only Intended Or allowed Or intended For the church To be governed And carried on By creeds And denominations And intellectuals Then we don't Need the Holy Spirit In the church The church's success Would be Largely placed Upon the intellectuals Of the best of us That would be What our church Would have The better intellectuals We would have In our church The more progressive Our church Would be I'd rather Take my way With the Lord's Despised view We don't want To be progressive We want to be Established Let's sing Cantemos Number 348 The lighthouse Unless we take These words Into our hearts Won't do us Much good But oh If we pull Them words Into our hearts And not only For ourselves But bring Those words To our people Oh it may Cause war But it'll help Oh there's a lighthouse On the hill That overlooks Life's sea When Jesus Is the light Of the Lord And from the Rocks Of sin He has shown A light Around me That I Could clearly See That if I Love Is it For the Life Tell me Where Would this Let's All praise The king Father We love You this This morning Lord We thank You so much Lord Your word Is true Father It's our Hearts Intentions To yield Our vessels Unto you Lord Over these Years We have Done this Lord We are Praying For revelation That only You can Give Lord Forgive us Of any Thoughts That would Be Contra To you We pray That you Establish Our thoughts That you Fill us With the Fervency And zeal That we Would be Busy About the Father's Busies Oh God We love You this Morning We pray Lord God That we Would be The established Example Of a Lovely Christian Bride May May the World Look Upon Us And see Happy People People Filled With Joy People Filled With Strength People That are Steady In The Storm People That do Not Trade Railing For Railing Or Eye For Eye But Love Even Their Enemies Be People That Are Willing To Walk The Mile One For Another Oh God Give us This Revelation Give us This Fervency Oh Lord You promised That your bride Would be In that Position And Lord We Hear The Ship Of Zion Calling One Day We Know We Will Step On It And We Leave This All Earth But Lord Establish Us Quickly Establish Us Thoroughly That We Might Win Our Loved Ones That We Might Be A Light To A Dying World A World Lost In Darkness Sin That We Might Be True Ambassadors To The Kingdom We Ask This In Jesus Name Oh Everybody That Lives Around Us Says Tear That Old Light House Down The Big Chips Don't Say This Way Anymore Time You Know 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 You That My Mind Goes Back About 27 Years Go For Me Night Just In Time I Saw The Light The Food To Is Very Lush Time That Old Light Amén. 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 Amén.